Ah, chat, quiero probar, ¿verdad? Vi por ahí que estaba interesante y estaba potente Las duales de la WSP Swarm Vi que estaban potentes Y yo, 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 yo Un día más, mi gente O sea, me creamos una clase así, buena, God Para control de retroceso, si puede ser Permíteme usarlas, a ver qué tal Es las Tinger Duales, no, 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 no Yo sé reconocer cuando una Eh, cuando es la Tinger o la otra Estoy diciendo la otra Esta, la de la Swarm Lo que se me olvidaba La skin esta Y la animación Le cambiaron en la música Me acuerdo perfectamente de la musiquita Y se la cambiaron ¿Por qué se la habrán cambiado? Errando Tiene tres canciones ¿Y vos cómo sabés eso, bro? ¿Cuántas veces habéis visto la animación esa? ¿Cuántas veces habéis visto la animación esa? ¡Qué God! Ve, que no mata mal Pero como tiene menos cadencia Un poquitico más Armarita de usar Hay gente aquí arriba Al parecer Está abajo ¿Vos está ahí full abajo? Vamos a cerrar Vamos a cerrar Déjame entrarle por aquí ¡Fuck! No me quería meter, bro Dios mío Con la ventana No me quería meter Te quería disparar desde ahí Espera, relé ¡Fuck! Baja confirmada Localizamos al resto Eh... Cristian Torres Sí, sí es esa, bro Pero me mandaste una foto Muy sospechoso ¿Lo tenía o no lo tenía? Lo maté Yo sé que lo maté Ya, no quería saber nada de la pistola Ya, no quería saber nada de la pistola Y pica a ver Y pica a ver Y pica a ti, pica a ti, pica a ti ¿Qué pica a ti, pica a ti? No me sale, me sale Dale la maldita pistola No me la dan, hombre No me la dan No me la dan No me la dan Va a tener que esperar que le salga que sea borraja, basoca o algo así para usarlo A ver si me la quieren prestar A ver si me la quieren prestar Gas avanzando Nueva zona segura localizada Fuck, no tengo Fuck, no tengo Líquidación activa Ramos Estoy muertísima Uh... El enemigo entrando en la... El surgimiento terminará Que baja la... El pelotón enemigo te está rastreando Evade y lo... El pelotón enemigo te está rastreando Esa es una locura, bro Nooo, no sabía que estabas ahí Estoy muerto Páralo eh... Un contacto o brotón enemigo te está rastreando En la zona Páralo eh... Ok, vuelvo a subir Pero es que no entiendo el audio Si está arriba o hasta abajo What the fuck ¿Qué le pasaba al loco este? Metete Viene uno ¿Qué haces aquí, men? A la verga, estoy muerto ya ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿Cuánta gente hay aquí, men? Dios mío No tengo que haber puesto humo Este mento se está reviviendo, creo No me olvidaba que tienen cell Pastelito, resesforzo, 6 meses, nivel 1 Para un idiota ganar la besita F***, no veo No veo No veo Nooo Me lo hago, me No, 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 no Si desliza la mela, si pone blanca A ver Mi compa, el La altónica Mi compa, el la altónica Se complica Se complica Ahí paso, ahí paso Bro 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 Tan rota Tan rota Chay, hay cuatro placas, wey Esto mataría más rápido Pero hay cuatro placas Lo llamaron loco Y me llamaron loco Le falla de lejos, oíste Le falla de lejos la precisión Son duales, no Me lo podía pedir precisión Es que es cierto Igual el tipo ese era malo Este Ah, te me falló Todas las vagas Charme, es la W Es el personal con el que hay de comer Más master Los enemigos se están cayendo en la zona No, no, yo quería tirar Quería asomarme, men Me van a quitar a mi especialista No me lo quitaron Muy bien el gas Páralo ahí Casi me lo hago Pero se abrió la puerta Pensé que me estaba disparando otro Pero no sé Al parecer no Porque yo no estuve sin muerte Vení, papá Vení Loco, sabí que es raro Que entre más me alejo de la ventana Mejor veo a la otra Explícame, men ¿Por qué funciona un juego así? ¿No se necesita la bala de la clase? ¿Por qué la pusiste? Nada, porque le da un poquitico más de raro Ahí está arriba Liquidación activa Nuevos costos en la estación de suministros Porque está mal hecho Válido Escusa hiper, mega valida Vámonos pa'lante Vámonos pa'lante Vámonos pa' prisión En verdad, sí Ok, después la rotada Va a ser infernal Están todos arriba igual Así que ¿Habí una máscara? No Qué verga Métete Yo sabía Yo sabía que me estabas esperando Me papearon Sí Loco, estos tiktokers Andan agarradísimos de la mano, men Gana de tu oportunidad Gama fucking damn Gama 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 Están cayendo en la zona. Ahí ya. ¡No hay! ¡Páralo ahí! ¡No! Ay, loco. Estaba muy difícil. Es que en verdad pensaba que me iba a pushar, pero el tipo fue pa'lante donde estaba yo y después cruzó pa' la izquierda. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Gracias, chagrosa! O sea, yo antes estornudaba... Pero ahora prefiero estornudar como padre en el divorciado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Movente! ¡No! ¡Oh! ¡Otra vez yo! ¡Sí! ¡Otra vez yo! ¡Y paz! Ok, no. Aquí sí voy a agarrar las balas porque... 5 activos en la zona. Esta madafucker hará que le falta a esta. El problema es que quiere mantener la velocidad del juego del Barça 2009, pero se lo juega en 2009. Cuando el partido te pide otra cosa. ¡Sí! Pero si esperas que ahora están jugando tan, tan, tan así como antes, oíste. Tan, tan, tan así como antes no están jugando. O sea, tipo, antes Xavi quería que jugaran así. Y no les salía, oíste. Dejaron de medio jugar así y empezaron a no sufrir tanto en las partidas. Pero igualmente sufriendo. Yo quiero un entrenador, bro. Que revolucione la verga. Que revolucione todo, men. Que ponga al Barça a jugar de otra manera. I don't give a fuck. ¡Ey! Mira a Leverkusen, bro. Leverkusen, ¿sabe quién tiene? Al inicio de temporada no era nadie esa gente. ¡Trimpón! Un loco. Pero ahora, bro, what the fuck, Trimpón. Hey, bro, chill. Balón de oro. Pero no por los jugadores, sino por cómo los puso a jugar Xavi Alonso. Me explico. Porque si fuese Leverkusen, pero con la filosofía de Xavi... A lo mejor no hubiese ganado la liga. Me explico. El entrenador hace mucho cambio. Que sí que los jugadores ayudan. Pero mira la plantilla que tiene el Barça. Y mira cómo sufre. Yo pienso que el Barça tiene una plantilla muy buena. Pero no saben jugar. No saben cómo jugar, no saben. O sea, por nombre tiene plantilla. Lo explico. Estimo hartísimo. Uy, a ver. Dale rápido. Quítale use a ese movie. No, 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 no. Bro. Por dios. Podíais recargar. What the fuck, sonabas pisos abajo. O sea, este tipo sonaba aquí. Y estaba al lado me. Qué loco. Estás perdiendo terreno. Adelante. UAB de respuesta enemigo arriba. No. Deja campear chavalón. Un tío para aquí. Oh. Abatieron el baúntil. O sea, estas cosas son buenas. Deben manda saliendo mal. Solo queda Venezuela en la Copa América. Seguir contando con eso. Ah, por cierto. Una pregunta. ¿La Eury en la Copa América se juegan o no? No. O sea, tipo, se termina la Eurocopa y después de la Copa América O se juega en simultáneo Pues si juega en simultáneo va a tener un problema Y si sabe que la final es en Miami, ¿no? Si sabe que la final es Miami, ¿verdad? No sé si comprarás entradas, porque están muy caras y no sé quién va a jugar O sea, la puedo comprar esperando a que vaya a jugar a Argentina Pero es un gamble un poco Un poco bastante regal Vas a ir a ver Chile-Colombia De repente, Perú-Paraguay Ah, bueno Increíble Copa América final La Gran Colombia versus Canadá No Colombia, la Gran Colombia No, al final que no tiene sentido A todas las entradas, creo que las vi como por 300 o algo así Entonces, por ejemplo, mi padre quiere ir a ver a Messi ¿Sí me entiendes? Dije que vamos a ver a Messi antes que se retire Y yo, bueno, o sea, ya lo vi Pero, bueno, voy a ir a ver a Messi Voy con mi hermano Voy con, no sé Con, con mi hermano Y con más gente El final, 2.000 dólares en ticket Que pa' ver ir a, que pa' ir a ver a Messi Levantar una Copa América Ey, yo pago 5.000 dólares No hay problema Pero claro, nada me garantiza Madf*** No me lo maté Nada me garantiza que esa sea la final Ah, ya me entiendes Liquidación finalizada Los precios están interesados Prepárate, te vas a redesplegar Entonces Pasitas No, se cayeron las placas Madf*** La FIFA lo garantiza Es probable que se dé Pero me refuto No, seguramente arrasan Oíste, pero Qué buena No sé si comprarlas ya Que pueden estar Medio baraticas Porque, ajá No se sabe quién va a ser Pero no sé Pocasas también ahorita Están así Porque está la posibilidad De que vaya Messi A ganar una Copa América En Miami Aquí hay mis nietos Pero También, por ejemplo Ponerle que las compro Y la final es Canadá-Uruguay Bueno, mentira Esa era buena parte Pero es que Canadá Bueno, pero Si me entiendes Es un partido así random A lo mejor Baja en el precio No sabe qué ver Nada, mami, bola Bróder Eso está muy OP Que no me pegue Una sola bala Este man Se me acaba De ir Mi humo Porque había un Trophy Eso no es fatal Eso no es fatal